ahora estoy mirando las fotos de eduardo luz natural no hay favoritas me mandaste dos acá pero te vi con tanta autocrítica que me imagino que seleccionaste seleccionaste limpiaste y te quedaste con dos nada más bueno esta me gusta está buena le sacaría este brillito que quedó acá en la ceja y eso habría que hacerlo en postproducción ahora pero si le sacaría eso porque parece como le otorga volumen a la ceja viste parece como que tuviera la ceja más grande después en términos técnicos la exposición se ve muy bien me parece que está muy bien usada la escollera está bastante bien en el horizonte acá no es tan relevante porque como se medio que se quema y se funde no importa tanto porque no se ve tan nítido digamos sino idealmente el horizonte en vez de estar acá debería estar a esta altura no pero bien prolija me llama la atención un poco el formato pero si hay otra horizontal ahora vamos a ver no sé si reencuadraste o si es así el formato del sensor parecería ser el sensor bien 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 el trabajo con la luz bajaría un toque de la expo eduardo para que no se me haga este spot acá claro en la frente si me fijo el histograma fíjate que va 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 y toca lo que toca es este blanco de acá porque obviamente no tenemos nada más arriba tenemos el brillo del pelo y esta parte de acá entonces y este brillo de la nariz no entonces esto se fue un poco arriba habría que bajarlo un poquito para para que quede un poco más suave y no me haga este este spot acá tan claro sintético bueno buenísima la comparación no son dos cosas distintas acá se mezcla obviamente porque cambió el par no de exposición vos acá estabas en f8 sí claro porque no no tenemos para cerrar y tenés que cerrar hasta ahí y estás en 1 200 acordate que puede jugar con la velocidad no tú tu cámara va a sincronizar aún con un radio seguramente hasta 1 500 1 6 40 hay que probarlo 1 500 casi seguro entonces te puedes aprovechar de esos dos pasos de velocidad si quisieras exponer su exponer más acá se ve bien la exposición y se empieza a fusionar la luz del sol con la luz del flash no las dos están en una en un rango de potencia igual diríamos entonces se genera este efecto muy distinto a quemar el fondo no bien eduardo bien buenísimo me encanta muy linda foto muy espontánea muy natural buenísimo es evidentemente la relación de aspecto del sensor bien también pero un poquito menos de expo o sea causaste f63 f71 para tratar de bajar un poco y ese brillo que tenés en la frente y acá le removería un poquito el magenta pues este fue la cara muy al magenta probablemente porque subiste esto el color del magenta quedó muy bien pero vamos a dar arrancar el photoshop vamos a cargarla para que termine de cargar era esta foto ok lo que yo haría sería una de las cosas que se puede hacer es este agregar acá un ajuste de tono y saturación y ir a buscar el magenta y ver dónde está no hay tanto en la cara obviamente si en las flores no vamos a buscar el colorado y ahí sí me doy cuenta que está bien en la cara entonces para emular un poco el amarillo de atrás que debería haber salido amarillo lo que yo puedo hacer es justamente virar ese tono colorado un tono más amarillento inclusive podría jugar con un poquito con la saturación yo lo voy a dejar ahí con la luminosidad para hacerlo más claro más este oscuro pero básicamente lo que hago es buscar el tono que me filtre ese magenta y me devuelva un poco de ese tono amarillo no esto sería un camino hay ahí lo agregamos lo podría hacer de manera selectiva para que no me lo aplique acá atrás la otra cosa que podría hacer es agregarle a este fondo un filtro fotográfico y debería haber salido en cámara no porque las luces eran eran amarillas no pero podría jugar acá o con el amarillo con o con un anaranjado y ver cuál es el que mejor responde y podría aplicarlo solamente por ejemplo ya ahí no lo estoy viendo y con un pincel podría aplicarlo nada más que a la cara no igual insisto debería haber salido en cámara pero las cámaras compactas tienen problemas con con los filtros de las luces entonces podría solamente aplicar esto acá para removerle ese magenta no estamos emulando el sol en el pelo y una luz indirecta al sol en la parte de adelante sacó el magenta de la mano también estoy pintando básicamente donde hay piel no ahí me quedo es una pavada pero bueno es una forma de mejorarlo no también por ejemplo la voy a ensamblar nunca haría esto si estuviese retocando pero la otra cosa que veo es que volvamos a la foto volvamos a la foto un segundo la foto está sacada a ver si me informa esto programa vías no tengo acá el balance blanco o no lo veo por lo menos no está no tengo forma de saber en qué balance blanco estaba pero lo que vamos a hacer es sobre la foto la grande y voy a trabajar solamente la zona de los ojos entonces lo que quiero es removerle ese tono azul que queda raro en la parte del blanco no entonces voy a pararme sobre los azules le voy a dar más luminosidad y le voy a sacar saturación y debe haber cian probablemente y debe haber magenta a ver cian pero en la parte de adentro vamos a removerlo igual y aclararlo y vamos a ir al magenta ahí tengo magenta lo vamos a sacar también y vamos a iluminar no miren esto ahí lo levanté un poco después lo puedo hacer con brillo también y contraste y lo que voy a hacer es tapar esto que acabo de hacer voy a agarrar un pincel bien chiquitito no este es demasiado chica y voy a pintar con blanco acá adentro de igual manera podría sacarle el colorado si quisiera ahí ven donde está el colorado no lo saco también lo llevo un poco más arriba por ahí una cosa que no sea tan vistosa pero hay mucha diferencia entre el antes y el después y la chico para que lo podamos ver tienen mucha más vida los ojos y no toman colores raros que eso es lo más importante quizás el enfoque no esté perfecto en esta foto porque los ojos se ven un poco más vidriosos que la parte de adelante es simplemente para que veamos cuáles son las cosas que se podrían hacer la otra cosa que se podría hacer acá no sé cómo va a quedar pero vamos a intentarlo es tratar de jugar un poco con la deformación a ver la perspectiva que hace y tratar de enderezar un poquito los barrotes que están torcidos la regla sería o derechos o bien torcidos pero no más o menos no entonces podría ser una cosa ahí obviamente voy a tener que este que recortar no estoy tratando de salvar uno de los bordes bueno más o menos es una muestra no vamos a ponerlo a hacer un retoque fino este vamos a achicar un poco ahí y ahí tengo una foto un poco más prolija no esto se me fueran un poquito pero hay más plomo más vertical y el balance de los colores queda bastante mejor no bueno ahí la importancia también de la producción vamos a guardar una copia de esto en jpg directamente y la vamos a llamar luz un flash 4 eduardo bis y la guardamos un poco más grande por ahí vamos a cerrarla y vamos a comparar acá vamos a poner la forma esta foto con me la puso errores con esta no en términos de color eh ok bueno, una muestra bueno, buenas fotos Eduardo vamos, te tendrías que rescatar algunas más pero bueno, está bien, muy selectivo el trabajo, vamos a porque había visto algunas que tenían como un toque oriental ahí cuando las sacaste que estaban buenas, pero bueno, por ahí tenía algún problema ya me comentarás, vamos a buscar otras fotos para hacer otro video